Dice, ya venimos, ya llegamos, somos la EDM, esquina de movimiento, así nos llamamos, San Jerónimo, Tecuanipa, el Pollo, el Mickey, Jogger, el Shaggy, el Dario, el Chaparro, Genaro, el Maromas, el Cookies y toda la EDM apoyando a Balán Guerrero, la voz perrona. Dice, rey, su trono, la reina, su corona, ti, Balán Guerrero, chingón, por esa voz tan perrona, gracias, el más sombroso, el cunguero mayor y los misterios de la cumbre, mis fijados. Mujer hermosa, tú eres todo en mí. Híjoles, cómo me llegan al corazón, escúchalo, enamorado, sí, claro que estoy enamorado, escúchalo. Mujer hermosa, tú eres todo en mí. Este es uno de mis grupos a futuro, el grupo Los Magics. Cómo me gusta, cómo canta ese grupo, cómo toca ese grupo. Escucha la guitarrita. Y este es el grupo. Los Magics. Los Magics. Y esto es para que lo gocen. Vamos a dedicar ese temita especialmente para Lili y toda la familia Ramírez. Este tema que se llama y se titula... Mujer hermosa, tú eres todo en mí. Este va para todos los cholos. Siempre con Balán Guerrero. Y este es el grupo. Los Magics. Los Magics. Este tema para todas las mujeres hermosas. Y esto es... ¡Ajá! El señor... Balán Guerrero. Sonido. Sonido Laconda. Oye, ¿cómo dicen? Dejen escuchar la melodía, niños. Eres muy hermosa, tú. Soy cortes de lindos. Requisar. Desde el día en que... Dicen para mis tres amores, con mucho, mucho más. Para Dana, Diani y Dany. A sacarme de New Jersey. De parte de Fer Choconga. Siempre siguiendo la huella. Balán Guerrero. Como tú no hay dos. Tus labios lindos quisiera besar. Estar entre tus brazos y gritar. Dice de Brun. Salimos a Quill. Llegamos con Balán Guerrero. Nos reportamos. La Cholo de Brun. Gran familia mexicana. Poder decirte que yo siempre te amaré. Para el Pachuco, Smiley, Perro, Mísico, Estrella, El Espega, El Chapuco, El Sanete, Yel Lazo, Yalcito y El Mísico. Para Alaska, Seve, Baratofu, Chimuelo. Cartú, Peligros, Puki, Diablito, Pikachu, El Mili, Whisky, Astuchis. Todos los Cholos. Ese perro de las 7-2. Como chingas, pinche perro, hijo. Ya estás grande, hijo. Este tema para Chinchón. Para Cuti, toda la gente de El Chimpín de Puebla. Para Club Ritmo Cumbia. Para Jorge. Somos conqueros del corazón, la gente de San Juan de Aguismanaco. Toda la familia Fabián. Samuel y Yolanda para el Warrio. Su esposa Adriana y toda la familia Fabián. Balán Guerrero de Por Vida, Alfredo Yudelia, el número uno en Nueva York. Juan Carlos Castelán. ¡Qué chulas guitarritas! Eres muy hermosa tú, tus ojos verdes lindos me guisaron desde el día en que me enamoré de tu querer. Eres como el cielo azul y me sobran... Dice, cuando yo muera, mi alma llegará con Dios. La tierra cubrirá mi cuerpo. Mi madre tendrá un recuerdo. Soy esquina de movimiento, no me arrepiento. Pollo, Mickey, Chaggy, Yogure, Cookies, Perico, Darío, Chaparro, Gato, Magdaleno. Genaro, Maromas. Hoy y siempre la conga de Por Vida. Mujer hermosa... 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 Valery Martínez. Dicen si soy invitados. No me gusta ir a los parties. Pero si me invitan, jalo con toda mi bandera. Inmigrantes del sabor. Porque ponemos el ambiente de parte del ganso. El Pula, el Rigo, el Marco, el Chori, Bebeca, Bisque. Para Leti, para Manny, para Freddy, para Karina, para Osito y los que faltaron 100%. La conga de cafetero. Ese niño de amarillo. Ese tema para mi comadrita La Chío. Rocío Cortés. Y mi compadrito. Mis futuros compadres. El Chuy. Viajado Justin. Saludo para Gregory. El consentido. Christian y su novia. Love you baby. Un saludo especial para Caluli. Ya llegó la Caluli. La ecua más chingona. Y qué preciosa la Caluli. Mujer hermosa. Mujer hermosa. Todos los infamosos del barrio. Los más chingones. Morales, Smajdi, Gasparina, Yonis, Xela, Timidazo, Gigi, Goyo, Infinito. Mujer hermosa. Chido, niño, tierno, leire, hueco y todos los que faltaron. Infamosos del barrio. Tú eres todo. Sonido Mr. Robot. De Tecomatlán, Puebla. Juan Herrera. Mujer hermosa. Malán Guerrero. Tú eres todo en mí.